¿Le está gustando bolero? Así es, sí, porque te digo, mira, es que muchas veces la grasa, este, de otra marca viene muy pegajosa Y esta, y esa grasa no, mira, solo se ve que agarró brillo Yo le voy a comprar esa maldada que trae, pase meloso, se lo voy a comprar en mil Retírame esta maldada de aquí, por favor, mandala a China en un barco, pero no la quiero volver a ver aquí Y si lo sorprendo, con otra cosa que no sea bolero, estos estrapazos, unos panazos así en la espalda Voy a aventar el boli ¡Ah! ¡Trepense! Te doy 50 mil pesos por el vuelto ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo desde el centro de Monterrey Hoy vamos a abordar un tema maravilloso, y es que hablaremos de algo muy preciado que tiene México Sus boleros, no hablo de esas canciones que compuso un yucateco famoso Sino de la ocupación de ser bolero, y de un producto maravilloso que nos va a acompañar el día de hoy Que justamente lleva el nombre de Bolero Y esta crema para bolear nos va a acompañar a conocer más de esta ocupación tan loable Así como las mujeres tienen que ir a ponerse uñas y echar el chal, el chismecito Los varones, necesitamos bolearnos los zapatos y cotorrear, leer el periódico O también desayunar, merendar, cenar prójimo Me traje unos papos ya bien jodidos, que una de esas pinches ceras líquidas Me cuarteó, pero definitivamente no era la de Bolero Acompáñenme por donde sea, pero conmigo en Un Radar Más Acompáñenme por donde sea, pero conmigo en Un Radar Más Acompáñenme por donde sea, pero conmigo en Un Radar Más ¿Cómo anda? Qué chingona ocupación la que tienes hermano ¿Cuánto tiempo tienes chingándole de Bolero? Aquí toda la vida, yo empecé a venir con mi padre cuando tenía 4 años aquí en este punto Tenemos 56 años en este punto de trabajo ¿Qué jefe te enseñó la ocupación? Mi padre nos hizo un hombre de bien a todos mis hermanos Todos los boleros son trabajadores porque si no se dedicarían a robar, les dejan más Pero no, son boleros Mi padre desde chiquitito nos enseñó a no pedir El dinero se gana, me dijo, váyase a bolear Yo tenía 7 años cuando empecé a bolear aquí Chula, ¿qué es lo más importante que tiene que conocer un bolero para desempeñar su función? Bueno, más que nada que te guste tu trabajo Segundo, la atención al cliente Y que hagas tu trabajo con mucho amor, como nos enseñó mi padre ¿Cuánto cuesta la boleadita jefe? ¿Cuánto se la dejan? 30 pesos, 30 pesos Pero dependiendo de mi trabajo, porque yo mi trabajo yo lo cobro porque lo hago bien hecho De 30 hasta 100 pesos te cobro un trabajo La propina que le quieran dejar si se portó chido Depende del cliente, pero mi atención al cliente también es fundamental para mi trabajo Yo tengo clientes desde el primero hasta el último y no los hago menos Desde el más humilde hasta el que tiene ¿En qué proceso va? ¿Va empezando? Es que nos gustaría retratarlo Mi trabajo primero es la cepillada, la lavada para limpiar el zapato Luego viene la tinta fuerte que es esta para darle color al zapato que es este Ya cuando pasa el procedimiento de la tinta viene el cepillado, la grasa Aclaro, esta es la boleada vieja Yo no uso brilladores que es el barniz, carnaúba Ni las pinturas lacas, ni esa madre, ¿cómo se llama? En el nuge ¿Lo cuartean? No, no, no ¿Me va a arreglar este pedo? Ariel Marcelo aquí, no se volea usted Yo nunca me voleo porque apenas si me da tiempo Pero mucha gente sí Vean nomás lo que me hicieron los nuggets Ahora, le voy a hacer una pregunta sincera ¿Conoce este producto? Bolero Esta es la grasa ¿En qué momento la utiliza? ¿En qué parte del proceso? Bueno, ahorita sigue el procedimiento de la grasa Si quieres de pobre ¿Le calamos? Quiero ver, porque yo no ando echando mentiras Quiero que un bolero me diga cómo funciona esta gran marca bolero Yo lo han querido quitar, que yo quiero ese espacio ni nada Hay un decreto presidencial que lo hizo Elías Calles Lo que son boleros, billeteros y voceadores de periódico No se les debe molestar en su punto de trabajo Somos servidores públicos Mire, le vamos a regalar cortesía de bolero Ábrale, ahí Tengo otro hermano que también bolero Si me le puede regalar uno a mi hermano Salió verga el viejón, salió verga Póngase la gorra Chécate nomás, cabrón Está galletón lo que bolero le está dejando a la banda Para que se active Chécate Va desde un cepillo Crema boleadora Espérate, güey Espérate, cabrón Hay señoras, hay niños Trae pezón triste ¿Cuántas horas al día le dedica la boleada? No, son 10, 12 horas todos los días Aquí no hay descalzos ni días festivos ¿La espalda no le duele la ciática? No, nada de eso, estoy chavo todavía Este es el cepillo para cepillar, jabón de calabaza La grasa ¿La que traes en la chula? No, no, la grasa, eso es lo que yo ocupo La baleada básica nada más Ok, este va para acá Este también viene para acá Ay, pues su madre, no, me anda picudo el viejo Todo eso lo voy a guardar Ah, su madre, es que toda la línea de productos de bolero está interesante ¿Viene banda por tenis, viejón? Claro, tengo clientes que me traen varios pares de tenis Aquí aprendes de todo, o sea, yo hasta uñas pinto, fíjate Vivo no los dejo ir, eh Vivo no los dejo ir Fíjate Carnal, ¿qué opinas de llegar al zapato? ¿Qué opinas de llegar al trabajo con los zapatos boleados? ¿Es algo importante o no? No, súper importante porque es la presentación ¿En verdad que crees que la presentación ejerce sobre las otras personas? Pues sí, bueno, depende de donde estés trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres militar y vas con los zapatos sucios, pues cómo ¿Resaltas la labor que hacen los boleros o el tener los zapatos boleados es algo importante para ti? Sí, yo creo que los boleros ¡Sacó un pedo, güey! ¡Chinguen a 20! Por andar contestando, chido Sí, si ocupa una limpiadilla, ¿no? Gracias, carnal Es nada más justamente lo que estábamos preguntándole ¿Me lo traigo, misil? ¿Me lo puedo tomar aquí y la saco del video? Ándale ¿Cuánto se lleva chambeándole un buen bolero por semana? El día, el día, jodido, jodido, son 20 boleadas Que son 600 pesos Pero yo no hago las 20 boleadas, yo tengo 30, 40 boleadas diarias Es que también tengo 15 pelucitos que mantener Y la gallina echada y la trampa puesta ¿No tenía televisión o qué, jefe? No, no, pues soy de los viejos de antes, así ¿Ince, cabrones? ¿Con la misma? Con la misma gallina Con la misma riata, güey Tengo dos, tres viejas No mames A ver, quiero que utilice bolero, jefe, para ver la diferencia Y en el otro zapato utilice otra grasa Y ahorita ya le puse la tinta, va la grasa Actualmente bolero ya se posicionó como el producto para calzado más vendido en México Y no lo digo yo, ahí están las tiendas de autoservicio Vean los anaqueles y se darán cuenta cómo está posicionado ya bolero Orgullosamente regia Por eso me encanta hacer estos radares con fábrica en Toluca Hay que meterle mucho el dedo a esto, ¿no? Pero al zapato, al zapato, no al cliente ¿En alguna ocasión le tocó bolearle a Salinas de Gortar y ya tiene 56 años en el punto? Es una cosa, honestamente nunca he boleado a un famoso Pero por ejemplo, un chismecito que tenga de alguna boleada que haya escuchado Y que haya confiado en usted, la persona, y a su madre le confesar algo extraño Ah, era vísperas de Navidad Y en ese día andaba triste el chavo, se le acaba de morir su mamá Lo traté de reanimar al chavo Aquí he oído de todo, y he visto de todo Sí, va quedando muy bien Le quita las agujetas antes, es parte de, ¿no? Es que el cales debe ser al 100, las de las aguas, las limpio Y para que se vaya bien lavado todo el calzado, bien boleado Ya en la noche después de una chamba, ¿qué son? ¿Tres caguamas? No, no son tres, son cinco de litro y medio Acá tengo a mi gente, acá... Este es el estilo, este es el estilo, este es el estilo este Esta no, y luego ya empiezo, cambia esto, el cepillo y baila Este ahí va ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el paso pipilijas Para que vengan con mi compadre que se llama Gerardo del Bolas, saludos para todos los 102 de parte del Bolas ¿Por qué lo de la mano, jefe? ¿Por qué? Es una inercia nada más Tengo gente que me dice el pistolero Porque le hago así, ahí está Pero con una morra lo has hecho de que Taz, 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 mientras es taz, taz, taz Estoy jukeando, de repente estoy jukeando así Seguimos viendo el proceso Ah, mira, esa es con la grasa que tú me... Que estoy... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la describes, sinceramente? Bien, sí jala bien Esta grasa de bolero, sí jala bien Aquí lo estoy viendo ahorita en el calzado No le varía nada a la que yo uso Si yo le empiezo a traer bolero, ¿lo usaría? Sea honesto, no tiene que decirme nada por quedar bien No, no, nada de eso Yo te digo, tráeme y yo te lo uso aquí Entonces bolero está bien, ¿verdad? Así es, punto com Miren nomás, por ser tan chingón, tan vergon Ahí van también, pues para que complemente el día Tenga, estos son para usted Por aguantarnos Ahora dígame usted, ¿qué le está pareciendo el trato? Bien, muy bien ¿Qué es lo que le gusta de trabajar aquí con el jefe? Su manera de hacer, su forma de hacer ¿Usted puede rescatar también calzado que ya tenemos olvidado? Soy bolero y milagrero Hago milagros con la chingada boleada Vean nomás el cagadero que traigo, jefe ¿Puede hacer algo por estos? Que si puedo hacer Yo no vengo a ver si puedo Porque puedo, vengo Así de siempre Señor, ¿cómo se llama usted? Martín Zapata, servidor Así con tu bolero Tú puedes ir estando a domicilio en cualquier lado ¿Necesitas un espacio? ¿Qué podemos hacer? Lo que necesitamos es alguien Que requiera de nuestros servicios Había mucha gente, clientes, que más que clientes se hacen amigos Algunos de ellos tuvieron a buena voluntad ayudarme económicamente ¿Cuántos años tienen la ocupación de bolero? Mi trabajo tengo como 50 años aproximadamente ¿Por qué se enamora tanto el bolero de lo que hace, que lo hace tanto tiempo? En primer lugar, la necesidad nos hace trabajar en lo que sea Me gusta mi trabajo Ver a clientes que te dicen, lo haces muy bien, muchas felicidades En una ocasión tenía a mi hija Me pedía para la escuela Pues le daba Luego me metí a trabajar a una empresa Me acuerdo que mi hija me dijo Oye, papá, ¿me das dinero? Pues hasta que me paguen Y me dice ¿Y luego por qué no mejor te regresas a bolear? Entonces me regreso Aquí le he dado Gracias a Dios Creo que Al menos yo en lo personal me considero Si no el mejor Uno de los mejores de toda el área ¿Tienes 50 años, hermano? ¿Es el Nacho Trelles de la boleada? La mayoría La mayoría de los que estamos aquí Tenemos más de 40 años de trabajar Yo aquí trabajaba mi abuelo Trabajaban mis tíos Luego yo enseñé a mi papá Pues, ¿qué te parece si me siento ahí? Y le damos ¿Crees poder sacar esto? Bueno, ya nos aseguraste que sí Pero vas a usar bolero Y vamos a demostrarle a toda la gente Cómo funciona este maravilloso producto ¿Te parece? Martín Le diste al clavo también Es vital el trato con el cliente en esta industria, ¿verdad? Es lo que te diferencia Es lo que hace que vuelvan Aparte de tu buen trabajo, ¿no? ¿Cómo describes lo que estás haciendo? Platícame Primero se cepilló para quitarle el polvo Luego se utiliza jabón Precisamente de la marca bolero El calcetín deportivo No me lo critiquen ¿Por qué? ¿Le puedes quitar el cuarteado? ¿O ya valió madre mi zapato? Aquí lo cuarteado Es más que nada cuestión de resequedad Esto se hace con una lija fina Para borrar las marcas ¿Podrías arreglarlo ya con más tiempo? Así es Ahorita en la actualidad Ya todas las grasas llevan crema Es una combinación de crema-grasa Y tanto sirve como para lubricar Como sirve para dar brillo Ah, bueno Pues sí se va viendo muy bien ¿Cómo cambia también la presentación Cuando estás boleado, banda? De hecho hay un estudio que indica Que 75% de las mujeres En lo primero que se fijan Del sexo opuesto Es en el calzado No es en lo único que se fijan Pero en lo primero que ven Tienes el calzado Y ya después el paquete La verga Y las nalgas Y si tienes lana El zapato les termina valiendo verga Porque quieren Y son interesadas más en Monterrey Pero no se fijan en el zapato Por la calidad Ni por la limpieza Se fijan por el tamaño del zapato Claro, claro Carnal, estoy preguntando Uy, puta madre Mira nomás Mira Gil Cagadero que trae ¿Quién te vomitó ahí o qué, carnal? Es que fuimos al Pal Norte Ah, de hecho, de hecho Justamente A propósito del Pal Norte Todos los pinches zapatos tenis Quedaron encuachadísimos ¿Cuál es la importancia? Según tú O si no la tiene, dímelo Pero de traer los zapatos boleados Sobre todo en el ambiente laboral, carnal Te ves más confiable Un chingo más confiable No sé si sea esto cierto Pero 75% de las mujeres En lo primero que se fija Es en el calzado Ya después te ve la verga Te puede ver todo Pero lo primero que ve es el calzado Yo creo que aquí Lo que me vio primero Fue el paquete ¿Tú sí es cierto? No, el dinero El dinero, sí, claro En Monterrey Ya sabemos a lo que vamos Una pasadita tú Vean nomás lo que le está quitando, eh Y esto es un pinche productazo Aquí Estamos en pinche pabellón M afuera, la verga Y vean nomás Sí, sí A ver, ahora vamos a darle Es una lima Pero la estamos usando Vean nomás Un pinche tallón Y vean toda la mierda Que le quité Sí fue Se me hace que fuiste Al vallenatazo No pa'l norte, compadre Porque salió como el cuello De alguien que vive ahí en Guinalá ¿Lo recomiendas? Un chingo La verdad es que se ve Un verdadero la diferencia Fuera de pedos Aquí te lo dejo Este en el carro Antes de llegar a la oficina Te puede sacar de un apuro ¿Te has hecho amigo De algún cliente O de alguna clienta, Martín? El 80% De mis clientes Son mis amigos Voy a utilizar Este cepillo Que es café Este es negro Para hacer una demostración En cuestión de mi trabajo No es lo mismo Cerca estar Bolear con un cepillo Y dejar una mano muerta Porque también se te mueve Entonces aprovechas Le pones el cepillo Y mira Inmediatamente se ve Como la motricidad Ya sale Por pura inercia Imagínense 50 años haciendo esto ¿La espalda no te duele, Martín? O sea ¿No tienes problemas En las rodillas o algo? Ahorita de momento Todavía no Muchos hombres Muchos varones No solo varones También mujeres Utilizan este momento Como terapia O es el momento En el que lee El periódico El político O el funcionario Una buena boleada De casco Porque hay botas De casquillo ¿No también, Martín? O sea ¿Te toca bolear Botas de casquillo? De casquillo De ante De ozono Náubo Charol Chaqueta Cintos ¿La chaqueta Por ejemplo ¿En cuánto la traes? Depende Si quieres que venga De allá para acá O de aquí para allá ¡Hinche perro Viejo Lobo de mar! ¿Tú quieres alburear A un bolero? Pues nunca En la vida Imagínate la calle Que traen La inteligencia de campo Y eso No lo enseñan En ninguna escuela Hay gente que llega Incluso hasta allá Con los zapatos bien limpios Pero lo que quiere Es el trato O el masaje en el pie ¿Verdad, Martín? Me ha tocado ver Estar con algunos clientes Que no necesitan Que les limpien los zapatos Los tren limpios Pero llegan Un poquito A desestresarse Con nosotros Utilizamos un poquito De psicología Del peluquero Del cantinero ¿No? El antes No, pues sí Vean nada más Pues yo creo que También yo como cliente No sé qué dice la banda Puedo decir que Que sí está chido ¿Ay? ¿Qué estás haciendo, Martín? Yo estoy poniéndole Un poquito más de brillo ¿Sí? Recuerden niños Que bolero no es para comer Si lo hacen Se van a morir Como el niño de carrusel Carrusel de las Américas Me permito preguntarle Ya que recibió el regalo De bolero ¿Cuál es la importancia De traer el calzado limpio, jefe? Bueno, eso debe ser así Tiene que estar limpio ¿Por qué si tiene contacto Con el suelo Nos fijamos mucho En lo que una persona Tiene como zapato O tenis Que esté limpio sobre todo ¿Qué indica eso En la personalidad? La buena imagen Es la buena imagen El cuidado de uno mismo ¿No? Usted por ejemplo Si fuera a pedir trabajo Sí se fijaría en el hecho De si trae boleados Son los zapatos, ¿no? Sí, también No sé, remontamos A la escuela primaria A la secundaria Donde nos pedían Que tuviéramos el zapato Y sobre todo Cuando volteábamos A ver al compañerito Que traía los zapatos sucios Sabíamos que su mamá Se había muerto Ah, no Pues eso no Sí, o sea Porque ya no había esa tensión Ya no Pues ya Era un niño dejado Ya ni le boleaban los zapatos Ni nada de eso No, pues Depende También del niño Sí De hecho hay quienes Familiares mayores De él A usted le regalamos El limpiador para tenis Snickers Tengo blancos Tengo negros Tengo dos colores ¿Tiene negros En su casa? Tengo negros y blancos Pero más los tiene Los tiene alimentados Sí Ahorita Nomás Me lo pongo una vez Y los limpio Qué loco Cada tercer día Sí Y ahí están Encerrados Sí, ahí los tengo Ahorita me tocó ponerme estos ¿Verdad? Me faltan los negros Y los blancos Dejó los negros en casa Arturo me generó Una vibra Maravillosa Pásame otra milanesa Para la banda de Quinones y quinientos Hay para que se vayan a comer Comparen Es un limpiador para tenis Ahí va, ahí va, ahí va Hombre Mira nomás eso Así le vas quitando Todo el cagadero Eh, vean nomás La cagada que trae acá Don Arturo Y vean Nada más la chingonada Que le acabo de dejar Recomienda Sí, se lo recomiendo A todas las personas Para que guarden su imagen Carnal Ven, no seas malo Ven, güey Ven Mira, ya se va No seas así Mira, ya se peló Has de traer amante Cabroné Mira, ese güey Iba con los zapatos Bien sucios Y lleva traje Si ya traes un traje Aunque sea de Sara Aunque sea de dos puestas Aunque sea de Men's Factory O de Roberts De esos que duran dos lavadas Nada más Y que te los mandan a la verga En la tintorería Tú Con el calzado Puedes encargarte De que parezca Que ese saco Es Hugo Boss O Canali Así que La importancia De traer los zapatos De traer los zapatos Bien boleados Te puede cambiar El rumbo de la vida Desde que pides una entrevista Desde que Llegas a una presentación De trabajo O desde que llegas A una cita Ponte verga, eh Y usa bolero Buscar a alguien Que traiga los zapatos sucios Para ver también Cómo funciona Bolero Pero para tenis Señora, usted trae Un mierdero ahí Siéntese acá No, es que señora Usted no los trae tan sucios ¿No están sucios, va a amar? No señora Por favor, ábrase Tú sí, compadre Traes un cagadero también Pero se me hace que a él Vamos a lavarle el pelo Chinga, porque Creo que sí podemos hacer algo Donde se note Cómo funciona bolero Pero para calzado deportivo Acuérdense que también Hay pagamusa O si tú traes unos babitos También para la escuela Que no te regañe el prefecto Pues también usa bolero, banda Si yo te digo Ten trapito Para que limpies Tú dices no Porque tiene que ser el tuyo ¿No Martín? No precisamente el mío Sino el adecuado Para el secado del jabón Se utiliza Una tela de tipo toalla Para sacar brillo Se utiliza El paño de billar O la pana abarrotada ¿Cómo sientes el pie Cuando Martín pasa Sus manos por encima de él? Cosquillitas Si un día vas al trabajo Y necesitas una voleada ¿Te gustaría? ¿Te está gustando esta onda? Sí ¿Alguna vez habías hecho esto? No Pues traes unos Jordan Clone Espejo La neta sí están chidos carnal Traen muy buenos papos ¿Ibas a la escuela? ¿Te pasaste por aquí? ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas? En una empresa Apoyando niños con cáncer ¿Qué maravilloso? ¿Qué te toca hacer por ellos? Buscar apoyo a la gente Que nos apoye Rascando figuritas ¿Puedes anunciar por favor De qué asociación Estás hablando? Regalando sonrisas Para que lo lleves allá O gastatelo tú en droga Lo que quieras Me vale Ahí lleven solo a la asociación Invítale algo ahí a la banda O al menos el desayuno Y muchas felicidades Por lo que haces ¿Cómo lo vas viendo? Descríbeme Un poquito bolero Para tenis Martín Lo que estoy utilizando No es todavía El producto Solamente estoy hidratándoselo Limpiándoselo Ahora sí Esas también son Comunes Mira es por el otro lado Martín Ahí está Abre fácil Ahí está Hijo de su chingada Madre Estaba nada de poder Don Martín Ahí está Son pollitas Que no son húmedas No son desinfectantes Más bien Son limpiaduras E hidratantes Y ahí se la va a pasar Por encima Noir Al zapato Por eso Sí No, no, no Estamos en el mismo canal Don Martín Si quiere y se emociona Pues sí se la paso por encima La neta Sí te hizo una buena chamba Es la combinación De bolero Un gran producto El más vendido en México Actualmente Y Don Martín ¿Cómo quedó el Todo? Así es Ahora limpienle el cuello Anuar Mi estimado Don Martín A ver qué le sacamos Don Martín ¿Sabe qué? ¿Y saliendo de la chamba También es como el Don Bolas? Fíjate que no Esa es la gran diferencia Entre muchas gentes De nosotros Yo creo que el 60% Sí toma A diario Pero no se da cuenta Que también gasta a diario Para mí Él dijo que Hacía 20, 30 boleadas Yo te puedo asegurar Con pruebas Con hechos Que no ¿Por qué? Aquí la grillita hermosa No, 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 no No es grilla El trabajo a raíz de la pandemia Bajó como un 80% La gente que trabajaba En oficinas Algunos están haciendo El home office Ya no vienen tampoco Anda bien al pedo usted Don Martín ¿Sabe por dónde viene El chingazo? Y me da gusto también Que saque el pecho Por su industria Y que pues Hacemos una invitación A que todos Vuelvan a la boleada A probar con Trabajadores de la industria Del calzado Como Martín Como el Bolas Aquí le dejo yo La propina Don Martín Y también ustedes Visiten la página De boleros Si es que quieren Una distribución Aquí vamos a dejar Al buen Martín Y ahorita lo alcanzamos En su lugar Hay otro bolero por acá Que voy a cotorrear con él ¿Dónde está? ¿Se está quedando jetón o qué? Midón ¿Cómo está? Traigo uno Medio malito ¿Me lo aviento o qué? Pero aviéntese este jefe ¿Cómo se llama? Me llamo José José ¿Cuántos años en la ocupación? Pues aquí tengo Aquí tengo como un año Pero siempre he trabajado de bolero ¿Dónde lo hacía antes? En Paré Meri Juárez ¿Por cuánto tiempo estuvo allá? Ahí trabajé como 10 años de bolero 10 años Ahí estuve trabajando Y este Y después quitaron Nos juntaron de los puesteros Y ya me fui a otra parte ¿Y cómo describiría esta ocupación? ¿Qué es lo que más le gusta de ser bolero? Si es un buen ¿Cómo se dice? Es un buen trabajo Si lo sabes hacer Te sigue la clientela Porque aquí como Tengo como un año Y ya tengo varios clientes Aquí lavamos tenis Zapatos De todo La realidad ¿Qué producto utiliza? Y sobre todo Quiero que Contraste ese que utilizaba Con el que le estamos Voy a bolear Una boleada Quiero ver Y que me describa usted ¿Qué le parece? Ok Primero le voy a dar una lavada Para que agarre color O sea Usted va a hacer La de calabaza La va a utilizar en calzado negro Eso es primero para lavar Es para que agarre color Y ahí voy a hacer una boleada ¿Cuánto cuesta normalmente Una boleada de usted don? La boleada se cobra a 30 pesos Muchas veces Según como trabaja Uno Es como si quiere clientela Y ya te dan La propina ¿Le tocan más clientes Que quieran platicar? ¿O que prefieren Estar leyendo el periódico Viendo el celular? Muchos vienen A ver que le pone uno Porque se ha boleado En otra parte Y han venido conmigo ¿Sabes qué? Fíjate que le fallaron aquí Le fallaron acá Y no me están boleando Como debe ser ¿Qué tan importantes Son los trapos? Por ejemplo Si yo le digo Ten trapito Para que limpies ¿Usted prefiere el suyo? Muchas veces Según por ejemplo La pana si la usas Tiene que ser Una pana especial Para que saque brillo Es importante también La tela La tela que utilizamos ¿No? Así es Sí Porque muchas veces Le pone uno Y te digo Y no saca brillo Como debe ser Tela entierro También Es la que se recomienda Para este tipo De calzado Tela atasco Se traen de Tlaxcala Esas telas ¿Cuánto le toma Promedio Una boleada? Son de 5 a 7 minutos Es una boleada express ¿No? Es así Porque mucha gente Me dice Te cago la boleada Una boleada express Ahora Ahora Usted El estar en constante Contacto con los productos Sobre todo los solventes ¿No puede llegar a veces A marearlo O a ponerlo En un estado psicoactivo? No O sea Si vas a usar el material Como debe ser Es el que vas a usar ¿Le ha dado un viajesón? No No Nunca No más Se usa como debe ser No hombre Ya me va a poner la que no quiero Que me ponga Que oso Que me ponga eso Póngame bolero Hombre Ese No es por nada Pero ese Una vez me los desmadró Todos Pero miren nomás La diferencia Ahora si que diferencia Pero siempre que ande Boleándose los zapatos Cheque Que estén utilizando bolero Y si no me cree Compruébelo Pida que le hagan un zapato Con uno Y pida que le hagan un zapato Con bolero Para que usted vea la diferencia Le ha dado mucha satisfacción Esta chamba Pero sobre todo Dinerito Atrae siempre sus pesitos Y siempre trae flujo de lanita O batalla Dedicándose a esto Don Pues fíjate Solamente Como trabajo Es como te sirve de cliente Ahora platíqueme Que se requiere para estar aquí Hay alguna especie de sindicato Por qué usted Y no otros Por qué el Bolas Por qué Martín Tiene el permiso Para que pueda estar aquí Porque si tengo Es para allá o para acá Hay más competencia Como hay muchas oficinas Pues la gente quiere llegar Bien boleada Para impresionar a la damita O al jefe Buscando el ascenso ¿Vienen damas a veces A la bolearse Es común? ¿No verdad? Yo le boleo como unas Como cinco mujeres Aquí Ahora ¿Traen tacones? ¿Qué es lo que se bolean? ¿Traen calzado así? ¿O...? ¿Cuánto cobra? ¿30 pesos? Con garantía Por un año Mira ahí por ejemplo Estoy viendo que Don José utiliza Como un pedazo de mezclilla ¿No? ¿Es mezclilla? Sí Mira La pana Por ejemplo esta Muchas veces batalla Y ya con la mezclilla Bueno yo creo que siempre Desde que jalaba En Juárez de Padre Mer Usaba la mezclilla ¿Qué le está pareciendo Bolero frente a Oso? Y si le gusta más Oso No se preocupe ¿Pero le está gustando Bolero? Así es Sí porque te digo Mira es que muchas veces La grasa Este De otra marca Viene muy pegajosa Y esta grasa no Mira Solo se ve que agarró brillo Y está más Yo le voy a comprar Esa mamada Que trae Páseme el oso Se lo voy a comprar en mil Retírame esta mamada De aquí por favor Mándala a China en un barco Pero no la quiero volver a ver aquí Y si lo sorprendo Con otra cosa Que no sea bolero Estrapazos Unos panazos Así en la espalda Vas a tomar los cuernos De repente Una flagelación Ahí con Nelson Velásquez De fondo Le voy a dar ¿Cuál es la importancia Desde el punto de vista De una mujer Sobre un hombre Y su calzado O sea ¿Qué tanto en verdad? Yo he estado diciendo Un dato donde dice Que 75% de las mujeres En lo primero Que se fijas en el calzado ¿Tú en verdad coincides O te vale madre Lo que traiga puesto en los pies? Sí Me vale madre Lo que traiga puesto Sí Pero por ejemplo Si están muy sucios Los zapatos No es un foco Ah ok Sí No estoy diciendo de marca Sino de la presentación Del calzado Este sí No O sea Si están muy sucios Muy cochinos No No una extensión De la personalidad ¿Crees? Sí Así trae las verijas Dices tú Es que pensé Que eso me estabas preguntando No, no Yo hablo de cuando ves Que alguien trae los zapatos Sin bolear No, sí Qué cochino ¿Tienes esposo o novio? Sí, pareja ¿Se limpia los zapatos? Sí Sí, sí Algo que se los limpie Se los trae sucios Si trae botas de casquillo Hay que lustrarlo, ¿no? Claro Es muy importante ¿Quieres llevarle un regalito? Llevalo estos También salan No son antibacteriales Y esas cosas Es para remover Suciedad del calzado Así que si me quieres ayudar Para quedar bien con Bolero Compra Bolero Y visita su página Vamos a tirarle la página a Bolero Es más Vamos a que Se den cuenta El poder que tenemos en radar Visita la página de Bolero aquí Solo ve Aunque ni siquiera tengas pies Ayúdame a visitar Bolero Bolero.com.mx Vamos a visitar Y a que tengan que reestructurar la página A contratar a un nuevo diseñador Y programador Porque el servidor ya no aguantó Yo ya le están hablando Don José Que trabajo en un banco de contador Y fueron buscando a Banordi Confía Y estoy en un banco de Bolero Sí, viejo pelado Vamos a ver Los nombres así Así Ay, hijo de la verga Mi compañero de este, compadre ¿Tú también boleras o no? Sí, nomás que yo Ya voy para la casa Ya llevo, llevo el comerá ¿Te gusta lustrar casquillos? Casquillos de todo No se crean No Pásame un mil Para que se vaya Vamos a papear Sí, güey Cómprate un pinche bollo de mango, güey Y cuájate a la verga Érele, güey Es real, cabrón Es real ¿Nunca habías visto uno, güey? Cómo no, cabrón Pero de dólares, güey Te vienen la pinche risca Te traen, güey Voy a ir para allá Voy a llevar a Carelli Voy a llevar Hablé ya con mis tíos de allá Me dan chance de ir Pero quieren que les lleve a Carelli Está bueno Pero no vayas tan tarde, güey Porque ya sabes que te cargan No, 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 güey Don ¿Le puedo dar un producto Para quitar las manchas? ¿Ya estás? Las de los zapatos, don Ah, los zapatos Ah, van mil por la Me costó mil la broma Me costó mil la broma Felicidades por saberse reír de usted mismo Igualmente Ahí estamos Gracias, no Usted, usted es lo que me permite ser así La gente que se sabe reír De cómo nació De lo que no escogimos tener Vean nada más esta nariz Pero, díganme así Saca algo ¿Para los dientes? Ese culeto Pues quiere algo Ya no traemos nada Miren nomás Cómo está quedando Ya no sé ni quién es el más chingón acá ¿Quién le apesta más la polla a Cebolla? Si a Don Bolas Si al buen Martín Zapata O al buen José Hijo de su madre ¡Ah! ¡Ale, ale, ale! ¡Míralo! 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 La neta es que sí te la puedes pasar De lujo Te recuestas Si no eres de los platicadores Puedes estar utilizando el celular Pero ten la certeza La garantía De que si están utilizando bolero Tus zapatos Tu calzado Va a quedar increíble Ya viste cómo funciona en tenis Ya viste cómo funciona en calzado formal Estos son unos zapatos De marca, eh O sea No es cualquier pendejada Esta mamá Es Estoy boceado O sea Yo ya la había mandado a la fregada Y me le acaban de dar una revivida ¿Qué es eso? Un abanico porque ¡Ala, virga! Todos son unos Todos Parecen cirqueros ustedes, güey No, la gente quiere que sea un cartón Pero se le puse abanico Mira Eh, póngalo en el 3 Súba la velocidad Está en el 1 Primero Dijo un cliente Ese que es un abanico Mira, dijo Ah, cabrón Le va a ponerle al 5 Y jala Y ahora si se aire Dijo Para que vean que el producto También pega, banda Y se ponen bien locos Que quebró En paz descanse En paz descanse Famsa Te vamos a extrañar Abonos chiquitos Para chingar a su madre, ojetes Vamos nada más Por último A recomendar o no Ya no tiene otro producto Porque tiramos el que usted Está utilizando Entonces le tiene que gustar Bolero ¿Sí o no? Así es, sí Simplemente El material ¿Está trabajando igual? Colombias El buen José Colombias Acá en la Plaza Morelos Aquí hay mucho bolero O mucho trabajador De la industria del calzado Pero también En Calzada Madero Los puedes encontrar En la Alameda Puedes encontrarlos En la Macroplaza Puedes encontrarlos En el primer cuadro De Monterrey O en cualquier esquina Dale su lugar Dales propina Y platica con ellos Los vas a hacer El día y el turno Más entretenido Ya ves como les apasiona Hacer esto Ya ves como tienen vocación Para hacerlo Ve también la edad Que tienen Ve por cuánto tiempo Tienen haciendo esto Por donde sea Pero con los boleros Maravillosos Y con este producto Maravilloso Que no solo es para calzado formal Para tenis Hay limpiadores De calzado De todo tipo Hay cepillos Hay toallas Hay toallas Hay de todo En el mundo de bolero Por donde sea Pero con bolero Y conmigo No te pierdas Un radar más Acá Chau 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 Chau